Dos mierdas del zoom, tío Hoy sí, hoy, qué poderoso, sos, sos repoderoso Buah, repoderosísimo Vale, tenemos que volver abajo Ah, mira, ya podemos volver a romper esta Bueno, ya que podemos A ver A ver si encontramos así algo interesante por aquí, igualmente ¿Dónde estamos? No Allí no Bueno, puede que ha llegado, tío No, no se da la mierda este tío Me voy a cagar en la madre que los parió ¿Y ahora? No me jodas que no puedo salir ahora de aquí Pues no puedo salir de aquí, tío Dice que me jodé a BD1, pero ¿qué mesa? Ah, mire, joder, mira Quiero ir a directo, ¿eh? Este es el conector de la mano Pues tengo pensado que me lo he quedado pillado Ah, pues sí que nos ha servido de venir hasta aquí Bueno, es que estoy en modo negativo En plan de me cago en todos los cagables Primer, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué sale ahí no es, tú? El BD1 Ah, mira, ya podemos tener todos, tú Pero ya tenemos todo en principio Todos estos desconectados Espérate, espérate, espérate Qué grande Ahora sí, grande, mi titán No debería, pero es que hay veces que no se deberían hacer muchas cosas y se hacen Toma, Diana ¿De qué te ha servido la mierda esa, tío? Vale, pues mira, sí que nos ha rendido igualmente de volver Me cago un 10 Ah, vale No, no entendía No tendría tú Vale, Ibarna Muchas gracias por la ayuda, eh Me ha servido bastante Me ha servido bastante Vale, por ahí puedo ir por la izquierda Sí, puedo ir por ambos Entiendo que por el de abajo ya he ido Entiendo No lo sé, estoy seguro Te veo Ah, y este ya ha estado aquí Voy a sacar el láser Nah, se lo he pasado, tío Vale, aquí ya ha estado ¿Qué suena? Cáete la boca Vale, pero aquí ya hemos estado Si era este ¿Cómo era la planta abajo? O sea, podemos ir Lo tengo por aquí Este no lo ha cogido Me parece raro, eh Se mata Se mata Cuida de siena Acabaré con esto rápidamente Vale, tenemos que volver Hacia abajo Pero Vale, para volver Tenemos Vamos a bajar a tope A ver qué es lo que ocurre por aquí Para el tamaño Vale, no pasa nada Vale, pero esta opción de ambos Bueno, podemos ir por aquí Yo creo, ¿no? Yo creo que sí No lo más aconsejable De hecho, pero bueno De hecho, no podemos Tenemos que coger el de ahí abajo Por cojones, tío Sí, este nos va a llevar Otra vez hasta Hasta el hielo Es que podemos dar A la inversa No, pero tenemos que ir por ahí abajo Gente, por cojones Qué pereza Tener que volver otra vez Te digo Me está dando una pereza Flipante ¿Por qué? Porque si ahora mismo Yo voy de camino Para allá andando Luego de vuelta Tengo que irme Tengo que irme Como lo he echado ahora Sí, pero tengo que Gente, tengo que abrir Ese de abajo ¿Sabéis? Espera, mira Os lo explico A ver si me dejan De persiguir A la inversa Mira, tengo que 100% Tengo que desbloquear Esta puerta Vale, o sea Tengo que bloquear Este de aquí Este verde ¿Vale? Porque este me lleva Directamente hasta aquí ¿Por qué? Porque luego si yo Ahora mismo me voy de vuelta Para allá ¿Vale? Voy a tener que hacer Todo el camino Otra vez manualmente Y eso directamente Es un ascensor para allá Otra vez ¿Vale? Vamos a tranquilizarlo Un poquito ¿Vale? Vale, ¿cómo coño Voy a hacer aquí? Muchas gracias Diego, grande Compañero, grande Muchas gracias A prestar suscripción Gracias Welcome, welcome Vale, vamos a buscar el camino Bueno, vamos a ir para aquí Que esto no sé Para donde llega Me pone Como disponible Tal y cual Ah, claro Claro Ahora sí podemos hacer esta Ahora ya podemos Hacer más cosas Fuertes y resistentes Tienen algún punto débil Tenemos que pasar por aquí Estás esperando que Atimenda Lo Como el negro, tú Claro Juego Necesito ayuda Toma esa Este que hace nada No Hablo todo Jajaja Pardito Escanea, escanea Se supone que está aquí ¿Sabes? Está ahí atrás Pardito Como lo he puesto Droide astromecánico Imperiale Ya está gente Ya está Hemos averiguado Kogika A ver el mapita Pobre drone Tío Que yo creo que no No hacía nada Oye ¿Te sabes algún chiste BD? Bop Jejeje Ni idea ¿Por qué? Un clásico Un clásico Claro Vale Es por arriba Vale, tío De hecho me hubiera gustado A primera hacer lo otro Y tal Pero bueno Es que ya estábamos ahí Y no hemos ido Soy retrasado Aquí se viene pelea 100% 100% Corre Normal Dispara Dispara Que te voy a ayudar A tus amigos Por qué me dan estos tíos Si me parece Quiero que me disparen Imbécil Tío No dan una Queremos disparen para acá Y no vienen ni para atrás No, no matan Tiene que poner en la espalda Nos va a matar Nos va a matar a todos Menos mal Vale Ah, bueno Yes Que rabia me da esta Embecil Tengo la vida yo Para enfrentarme a alguien Tú Tengo la vida Para enfrentarme a alguien Vamos Vale, un láser Y es por aquí, ¿verdad? Hay queda bloqueada Ah, no Bueno, se supone que puede ir por aquí Pero esto me va a bloquear, ¿no? Efectivamente bloqueo Bloqueo láser Me suena de la primera La amenaza fantasma Vale Espérate Me, me, me Mierda Estás arrascando, perro Menos mal Quiero vida, eh, amigo Quiero vida No quiero morir con esta mierda Vida aquí Esta puerta ni se mueve Esta puerta ni se mueve Aquí también se puede De coger el ascensor Gracias, BD1 Vale, esto es un ascensor Hostias Pues Con esta vida Y lo malo que soy Me vamos para otro lado Ascensor Vamos para aquí Hola, Otaro Bienvenido Va una puerta más Espérate si hay alguien aquí Vale, por suerte no Tenemos que piratear esta puerta Además que hago abrir puertas Para todos lados, eh Vale, esto es otra cosita Ahora aquí cargo O sea, guardo Y voy para allá ¿Qué tengo? No te preocupes por el artefacto perdido Me cargué personalmente Pensaba que iba a seguir Mientras cierto Descansamos Ya está Let's go No, a ver Que me voy a enfrentar Contra alguien Que supuestamente Me va a ganar y tal Y pues estaba ya Un culo de nada, tío Manta vida Manta movida Es que no Te lo juro O sea, ya sabes que yo no soy De poner excusas Pero es que la excusa Realmente es que No soy capaz de Soy malísimo, tío Pues tengo todos los botones En el mismo lado Y no soy capaz de De hacerlo, ¿sabes? Vale, amiga ¿Podrías enfrentarme a ellos? Sí Pero soy bondadoso Y humilde Los dejaré esta vez vivir, ¿vale? Esto no Hola Esa es la hermana, ¿no? Ah, bueno, me disparé Ah, la va a esquivar Hola, perro Voy a derrotarte A derrotar tú De que tonto Me cago, hombre Este me ha durado dos, mierda Tonto Lo que lo tiré al principio Pero no me ha dejado, tú Ese era un inquisidor de mierda Pues sí Me ha durado dos cojones Vale, para allí Por aquí También Ah, pero ahí he ido yo, ¿no? Sí, pero ahí he He llegado He volvido Vale, aquí ¿Qué cojones hay? A ver, voy a verlo Por verificar un poquito Vale Se viene a necesitar algo más, ¿no? Entiendo O sea, algo de lo que Tengo ya ¿Pero dónde va esto? No, se ha prometido Ah, son troopers Mejorados Vale La de vuelta Que estoy dando en el planeta este Qué coñazo, eh Te digo Mira que he dicho al principio Que no me gustaba nada Los planetas árticos Pues vaya castaña Vaya castaña, tío Venga Este no me la sé Porque sí Lo guapo El destructor este, eh Ah, ya va por radio ¿Ves ese destructor estelar? Es un venator Podría contener información útil Mira A ver si llego hasta ella Eh Ah, me puedo tirar en el agua ¡Yahoo! He visto varios, eh Muchos trolls De las cavernas ¡Epa! Opa, ya Pensaba que no se pegan Nada, tú Sí, lo has visto He visto Y los bichillos grandes Los he visto Ahora los matamos Mira que guapo, tú El El Como santuario, ¿no? Los aldeanos Construyeron este monumento Por los clones del Venator Si supieran la verdad Pues sí ¿Los ves? El imperio no es lo único De lo que preocuparnos Por si acaso Madre mía, tío Muy guapo Te digo Muy guapo El santuario, eh Muy chulo, tío Coño, he visto una sombra Y era la mía ¿Qué es eso? ¿Qué ha sonado? Para caras Aquí huele a aceite, viejo Perdona, colega No eres tú Es esta agua Perfecto Perfecto Guardamos, vale Más que nada Para desbloquear esto Vale, ya está Todo listo Hay como 5 o 6 Pues nos lo cargamos A todos juntos Si hace falta Cueva de hilo Otra vez Dejate de cueva de hilo Te da hasta la polla Tú Escaneando otra vez Uh Eh, sí, 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 sí Mira, ahí volveríamos a esto Gente, ¿qué hago? Me voy primero Vale, esto es una zona extra Vale, como esto es una zona extra Joder, nos ha venido hasta bien tú Eh, confundido nos ha venido bien Vale, hemos venido por aquí A ver, pero si querías Ya habíamos venido nosotros Vale, pero ¿dónde coño he venido yo ahora? Por aquí, ¿verdad? ¿Esto era el agua? Sí, era por aquí, vale Esta temporada ya no, ok No, porque suelen ser 10 capítulos Del tema de la vida del cobre y tal Y ya lo hemos hecho O sea, ya hemos grabado los 10 Vale, vamos a hacer Vamos a completarnos esta zona Que entiendo que es una zona secundaria Y luego seguimos, ¿vale? Por esa cara principal Que ahí ya encontramos El camino de vuelta tranquilamente Vale, entiendo que hay Vamos a ir ya por aquí Que no dice mucha información Bueno, ahí casi lo esquivo Buah, ahí no podía acabar esa Vamos amigos, que vale Aquí vale Vale, por aquí va a haber cositas Vale, ya he visto algo Bueno, aquí no se puede entrar Ok Por aquí sí que se puede venir Ahí que tenemos por aquí Ahí que nos da esto Me den ya un poncho, tío Poncho así guapos ¿Qué hemos encontrado? Poncho Let's go ¿Cómo será de feo? Bueno, es negro, me gusta Un negro azul Me gusta Uh, qué guapo Me ha gustado Vale, vamos para allá No se puede venir por aquí, ¿verdad? No, dos puertas La cual están cerradas A ver, si están cerradas Intuyo que tendría que venir aquí más Adelante, ¿no? Lo que me di cuenta Es que esos gigantes Como que no mueren Sino que descansan Bueno, buen esquiva de caramelo Buen esquivado Necesito uno Efectivamente tengo que cambiar los controles ¿Eh? Toma Relado Hombre, no mueren Están descansando Tira para allá No todo pasa, ¿o qué? Tira Me cago un día A ver si me sé que apagará alguno La verdad Sería un detalle Puta y mire Las ratas voladoras estas Asquerosa Gracias Me quedan querosos Te digo, no esquivo nada, ¿eh? O sea, no bloqueo nada Es diferente No se acostumbran nunca a A bloquear Siempre a esquivar Y es una castaña Hostia, que porraza pegaste, ¿no? Así de boquita Vale, podemos ir Hacia aquella puerta Que a aquella puerta vas Otra vez Vamos Puta madre ya Para aquí vas Vale, mira Con la cabra Esa extraña Vale, sí Dice Esa nave Si la explora 100% Hay muchos cofres En plan Si la explora 100% Lo explora, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué pasa, no? Ah, por culo cuerno Vale, a ver Es por arriba Por aquí He visto ahí Ahí Ábrela, ábrela Tendremos que piratear ¡Uh! Claro, decidí piratear Todo Ábrela, amigo Ábrela Vuelve aquí Bueno, ¿qué había dentro? No, se puede que esto Para PT A ver ¿Por qué no me lo cambia? ¿What? Ahora, coño Me he cambiado, ¿no? Este Prefiero Inferitamente el rojo, ¿eh? La verdad No me engañaron Me deis por ahí arriba O sea que me he caído, ¿no? Efectivamente Me he tirado Y no tendría que ver Tastec He jugado en teclado Pedazo de psicópata Ya lo sé Y además estoy sufriendo bastante Pero bueno Es que no tengo el mando No puedo conectar el mando Pero sí La verdad es que Mira Os lo digo El juego me está pareciendo muy guapo Pero a nivel Jugabilidad Por tema Pero es que ya no es culpa del juego Es cosa mía, la verdad Bueno, a ver Es que está pensado Según literalmente Pues al principio Para jugarse En comando 100% Que hay en vez de este Perfecto, amigo Vale, verdad Nada, por culo Para allá, ¿no? Que venga para mí Si quiere Me cago con tu puto madre A ver si le da tiempo a esquivarlo No me da tiempo Le da tiempo Pero soy inútil Mira que asqueroso Va, porque le doy por duro Yo voy para adelante Por aquí no puedo No No, no Ya puede llegar por ahí ¿Esto qué es? Una capsulita Pues para mí Que me llevo ahí He tenido los pocos juegos Que es lo que me mola O me interesa Buscar algo más Información extra, ¿sabes? Choco Juan Bienvenido Uh, dos de tres Ah, toma por culo Escuadrón alfa Esto necesita energía ¿Bit? ¿Va a darle? ¿Vas bien BD1? Ah, necesita energía Pero no va a darle, ¿no? Entiendo Ah, o sea No puedo de momento No, no No puedo llegar por aquí Esto le falta algo Claro No puedo avanzar más Claro Pues volveremos Pues Otro momento Crack Si me da tiempo Vale Vamos directamente Entonces para la misión Me cago con tu padre Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Vale Justamente Para allá Para el agua ¿No? Escucho algo tocho ¿Eh, gente? O sea, escucho como ¿Sabes? Vale Nosotros vinimos Desde allí Si no recuerdo mal Ah, claro Dice Cuando le desbloquees El doble salto Claro Pero de momento Leche De momento Vergas ¿Qué tienen Esto para guardar? No, aquí en el santuario Vale, era por aquí Nos cogíamos un Un transporte Un transporte Hasta arriba Luego no sé qué Era por aquí Evidentemente Bueno Hemos echado ahí El esto Me he hecho algo Contra eso Y ha sonado Rarísimo Vale, guardamos Y tenemos que coger El ascensor ese Venga Let's go Hola Ari Bienvenido Les han aviciado Un poquitico La verdad Un poquitico Vale, teníamos que coger El ascensor, ¿verdad? Efectivamente El ascensor Hacia abajo Luego esa llave Hacia arriba Y ya estaríamos De vuelta Vale, este no era El perfecto Ah, pues sí que era ese Hostia Pues se me ha ido Todo el plan Al traste, tío Ah, vale No pasa nada No pasa nada Es para aquí No pasa nada Vale, lo voy a coger Ahora de vuelta ¿Vale? Para que me Para que me coja el atajo Para otro momento Aunque bueno Este atajo está guay La verdad Ese será aquí Ya estamos aquí Haciendo Quiero tirarlo Todo me ha dejado Ah, tonto Está mirado No llego para aquí Eso es gilipollas, tío Si por eso Tengo que hacer La voltareta esa Vale, pues no hace falta Que vaya por ahí De hecho Vamos a ir Es para ese Vale, mira ¿Ves? Es para ese Una vez que coja Este atajo O este ascensor Ya no tengo por qué Volver a cogerlo Desde aquí Sino que puedo Velo desde otro Y mira que pasa Por aquí Ves, ¿eh, gente? Venga Tíralo ya Epa Pues mira Ya que estoy Nada, ya que estoy Después tendría que dar la vuelta Ahora ya sigue Para arriba Ya está Ahora te he contestado Dice Dice ¿Te gusta la saga de Star Wars? Pues mira Es algo que siempre me ha querido gustar Nunca la entendía Me parecía un puto coñazo Pero hace unos días dije Venga, vamos a vernoslas Desde el principio Desde En orden Por episodios, ¿vale? Hace dos días me vi El episodio 1 y 2 y 3 Hoy me he visto No, el 1 y el 2 Empecé con el 3 Hoy me he terminado el 3 y el 4 ¿Vale? O ayer, no me acuerdo Y luego pues seguiré en orden ¿Vale? Creo que después del 4 Viene la de Han Solo Y etc ¿Vale? Qué guapo esto Vale, por ahí voy a liarla Así que Atajo desbloqueado Gracias Vale, ven Atajo desbloqueado Ya estaría Vale, podemos meternos por ahí abajo A ver de dónde coño lleva eso Podríamos hacerlo Pero lo meto nada Eh, escanea, escanea Purra de soldados Perdón Vale Como sigamos a volver aquí Por cojones Pues volveremos en otro momento Hostia, dispara ¿Puedo esquivar eso? ¿Puedo esquivar eso? Sí que puedo, sí Vale Ah, sí que puedo Bueno, bueno Sí que puedo Ah, pero tremendo Vale Eso le Iba a deberse una cosilla Pero no me ha dejado Venga, vamos Vamos, vamos No te tengo miedo Tonto Vamos a cargándolo Como debe ser Vale En plan Samurai Esa es Pum Si acercarme A ver si lo puedo Facilito Este Ate ¿Dónde quedó Tonto? Venga Vamos Venga Apuril Guerra Merda Apuril Madre mía Vale paliza tú Vale paliza Vale paliza tú Hostia Me alegra oírlo No creo que esto sea capaz de dispararme, ¿no? Sí, es capaz de impece No tiene suficiente No puedes escanearlo Así cuando tenga yo un ratillo así fuera de cámaras y tal Ven información de esto y ahí dentro de los juegos Wow Ese A coger párrago